Estamos intentando volver a ser este equipo competitivo que creo que mostramos al inicio de la liga, llevamos tres partidos, donde a lo mejor de estos cuatro partidos que hemos tenido hemos disputado, si nos ponemos exigentes, uno y medio sin ser competitivos. Entonces el grupo está claro en ideas. La confianza está plena en cuerpo técnico. Sabemos cómo, bueno, por lo menos yo tengo esta segunda etapa acá y sé cómo se maneja el club. Sé que es un equipo que para competir tiene que estar al 100% en todas las áreas y la realidad es que por lo menos desde nuestra área de jugadores no estamos al 100%, algunos hablando de nuestro mejor nivel y también, pues bueno, esto que comenta Lalo, la falta de cerrar el plantel sin duda ayudaría mucho y sería importante, pero bueno, la realidad es que hoy es lo que tenemos. Jugarlo como si fuera una auténtica final.